No hay un arma mejor, siempre será el amor. El amor, no hay paso que se dé sin amor, a no ser que quiera tropeciar. Tengo 40 años en la Casa de la Cultura y siempre el vínculo con la unidad fue muy estrecho. Pero bueno, he tenido algunos cargos en la unidad con el Ejecutivo de las Artes Escénicas, que es donde pertenezco. Bueno, cuando llegamos a la unidad es la unión entre todos los miembros. Esa es primera. En segunda, nos sentamos, conversamos, aprendemos unos de los otros y siempre estamos generando ideas, generando ideas para poder lograr y mantener todo este tiempo que se ha mantenido a la unidad. Tengo un grupo de niños que se llama un proyecto o una agrupación musicodanzaria que la dirige musicalmente Ariadna Fernández, una instructora de la Casa de la Cultura y yo, la directora general, de un proyecto que se llama Sonrisa de Colores. Una agrupación musicodanzaria y nosotros defendemos los géneros en la música y en la danza de las cantautoras Cienfueguera, Berquidia López Fundora y Rosa Campos. Solamente las canciones de estas dos cantautoras reconocidas y nosotros también a los niños, ¿no? Le enseñamos los símbolos patrios porque también damos talleres de apreciación donde ahí no solamente es la creación la que nosotros también tenemos, sino la apreciación y los niños están preparados. Y yo reflejo muy bien la cubanía porque me gusta mi Cuba, mi país. Mi país es muy lindo, muy amplio, tiene muchas bellezas, donde hay muchas personas que no conocen, pero nosotros tenemos el deber, ¿no?, de enseñar a estos niños que hoy en día es nuestra generación que nos va, en un futuro, a sustituir. Amor, claro. Amor por los niños, amor por los padres, amor por todo lo que nosotros les enseñamos. Porque gracias a la unión que tenemos entre todos, tenemos amor. Porque hace muy poco los mismos padres de nuestros proyectos son los que nos dan la valentía, el valor, la alegría, el amor para poder seguir. Y gracias a todo esto nosotros le damos amor. Amor por todo. Y amor no solamente a los niños, sino a todas las personas cubanas y a todos los miembros de la unión. No hay un arma mejor, siempre será el amor. El amor, no hay paso que se dé sin amor, a no ser que quieras tropecer. Amor. 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 Gracias por ver el video